Una presunta organización dedicada al almacenamiento, preparación, distribución y venta de droga estará seis meses más en prisión preventiva según el juzgado penal de Pérez Celedón. Los imputados fueron capturados en febrero de 2019 y son de apellidos Barbosa, uno de los presuntos cabecillas, Campos, madre de la anterior, Campos, otra mujer involucrada, Rojas, Campos y Quintana. Según la investigación, la estructura criminal actuó desde febrero de 2018 bajo el liderazgo de dos hombres. Se cree que en ese periodo adquirieron importantes cantidades de marihuana y cocaína que almacenaban en al menos nueve casas y un búnker. Una vez con los estupefacientes en estos sitios, se sospecha que los dosificaban y los preparaban a fin de comercializarlos, para lo cual en apariencia reclutaron a personas que ejercían como vendedores terminales, cuyo foco de actividad era el centro de San Isidro del General y algunos puntos en sus alrededores.